Hola amigos del canal de Luis Ibrahim Vlogs, bienvenidos a un vídeo nuevo, hoy me dirijo hacia la ciudad capital de San Salvador y no voy solo, voy con mi comadre vamos a ir a traer unas galletas para la despedida de soltera claro está que yo no puedo hacer eso, así que empecemos con este vídeo bueno aquí vamos en el pichirilo de mi coma en el carrito y pues siempre que salimos, por lo regular vamos en el carro de mi papá pero hoy mi papá lo iba a ocupar así que ahora ella va manejando su automóvil y yo voy de pasajero aquí diciéndole frena, frena ya te voy a asustar y como me asustaste el cojo que ya ves así que vamos a esta aventura si me preguntan por Víctor Víctor se quedó en la casa con la Luffy, con la Ale porque estaba dormido todavía y vamos a ir a comprar muchas cosas miren, mi coma me compró me compró, me regaló una de estas mascarillas que son de las mejores y por aquí atrás lleva la careta porque para prevenir, vea, más que todo vamos a ir a comprar una tela porque la camisa no me quedó me van a hacer un chaleco entonces y se me olvidó traer el pantalón ahora sí que me mandan una foto ay Luis, no sé qué ando pensando mejor miremos el paisaje no sé qué ando pensando Bueno, ya vamos de camino, nos vamos a meter aquí en este lugar para cortar distancia esta calle está fea ya la habían arreglado mira el viejito, pero fue con todo en el carrito no, no quiere un coco yo me voy a ir hasta allá ¿por qué? porque aquí está frío no puede ir pero yo voy a ir hasta allá ¿qué problema es? mira como hay nombrado hay que entrar al carro claro, acá va y ese lo da hasta vaya pues, calmate vos no, yo lo que te digo, como ya conozco tendría que ir despacito pues sí ¿por qué? vamos a pasar por el río a hacer jugate no, pues si no se ve no, pues si no se ve ay, mi país qué lindo es mi país vamos las aventuras de Gulliver que barbaridad aquí vamos grabándoles la travesía y hay lugares que pues son así son característicos de las afueras de la capital vea bueno amigos ahora andamos ya en ya veo ¿a dónde es? no, yo todavía oh ya era mojido ahí si querés donde había sus ticos ya aquí andamos más adentro en la capital esta es la Beethoven si Beethoven vea aquí es una zona más o no una zona más de caché medio de caché si porque la zona es más aquí ¿para arriba o para abajo? para arriba no pero bueno así se hace loco pues sí ojalá se hubiera todavía pensado más para arriba están los edificios de apartamentos ya se vi si se ven este es el paseo general Escalón ¿a dónde? en el hipotecario con un gran cajero y va mira a Herbalife aquí andamos amigos ya compramos los zapatos de la boda las galletitas por acá van ahí van miren las galletitas que mi coma compró 50 centavos para la galleta está súper barata esa es mira como bueno como les seguía contando amigos ahorita vamos a buscar tela voy a buscar la tela para mi camisa para mi chaleco a ver a ver si encontramos porque como les conté mi camisa no me quedó y pues me la van a hacer y a la victoria le van a hacer la camisa blanca así que ahorita vamos a ir a buscar ya andamos aquí en San Salvador buscando la tienda después nos vamos a ir a comer vea que no hemos comido la coma se levantó bien tarde ay si yo después que se estaba maquillando nada yo rápido vos es la que te tardaste como siempre solo yo 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 ya lo oí o ahí para arriba si pero aquí tengo que que ir vamos a arriba yo le voy a al otro me voy a al que sea el que va decía que había otro porque el por para que el aquí es una rosa vea si una rosa más arriba aquí estamos ya en la torre del bosque torre del bosque ahí está el almacén pacífico ahorita estuviera bien miren ya viene buscar así es san salvador amigos vamos de regreso miren ese es el volcán de san salvador para ir hasta allá me parece que camina bastante o sea el volcán pero se puede ver de que el cráter no está en la punta exacta restaurantes ajá no 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 vamos mirando la vuelta hasta ahí bajito otra vuelta y así sucesivamente bueno mira mi ya llevo la tela ahí se la voy a enseñar en otro video prácticamente es un tour que les han dado dando aquí ando por ahora si la zona rosa del salvador vamos a pasar por un dennis yo creo que es el único de aquí va en todo el país el dennis de comida americana y pues aquí tienes que hacer el paso aquí entonces es el único dennis del salvador aquí andamos al ojo al cristo con mi coma porque esto aquella vez cuando fue el viernes verdad el viernes venimos si el viernes en la noche en la tarde el lunes el lunes a la tarde el lunes no había venido aquí el lunes venimos en la tarde y yo iba en mi carril iba manejando el cargo de mi papá y de este lado se me atravesó el microbus para cruzar y el bien galán y el bien galán solo cruzó y como si nada y por eso les digo hay que estar ojo al cristo acá en el salvador así que chicos espero que les haya gustado esta aventura con mi coma ya saben sigan en mis redes sociales como arroba luis-bajo-cibrian en instagram a mi coma la pueden seguir como arroba lcampos 86 vayan siganla y que dios los bendiga nos vemos en un video próximo bochapudo si adiós amigos adiós amigos adiós adiós adiós